Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. ¿Qué tal seguidores? Bienvenidos a esta nueva emisión de miércoles aquí en CNC Noticias Vallidupar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Vallidupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. Y a continuación, nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Un hombre que se dedicaba a colocar conexiones fraudulentas murió al recibir una fuerte descarga eléctrica, momento que manipulaba unas instalaciones en un poste en el corregimiento del Jago al norte de Vallidupar. El marañero, como se le conoce a quienes manipulan este tipo de elementos sin tener las mínimas condiciones de seguridad, fue identificado como Víctor Juan Toncel, de 56 años. El caso ocurrió en la tarde de hoy miércoles. El sujeto en mención intentó reconectar una vivienda que no tenía energía eléctrica y para ello se subió en un poste. Mientras operaba los cables, un error hizo que recibiera una descarga que le produjo la muerte de manera inmediata. El sujeto quedó colgando en la estructura, pese a que el cuerpo de bomberos acudió a la emergencia. Cuando lo rescataron, no tenía signos vitales. Familiares y decenas de personas se conglomeraron en el lugar y lamentaron lo sucedido con este individuo, altamente reconocido en dicha población, de donde era oriundo. Investigadores judiciales arribaron a la zona y llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver, y luego lo trasladaron a la morgue de Vallupar, donde efectuarán en el día de mañana la necropsia de rigor. Un llantero resultó herido con arma de fuego en el municipio de Curumani. Joyner Vega Fonseca recibió los impactos con arma de fuego en el rostro y en el tórax, y debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a una clínica de Vallupar. Permiso, 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 permiso. Permiso, 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 permiso Regalé un perro en el sofón. Jamie! Mira, Solana, por aquí. A ver, mira, mira, Solana, por aquí distinto. Tiene que decirlo así, con el corazón, ¿eh? Sí. Bajo estrictas medidas de seguridad, custodiado por miembros del INPET y uniformados de la policía, fue trasladado desde la cárcel de Alta y Mediana Seguridad, conocida como la Trama Cuba, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar, John Jairo Velázquez Vázquez, conocido con el alias Popeye, debido a quebrantos de salud que padece algunos meses. El exjefe de sicarios de Pablo Escobar permaneció en la entidad un par de horas, mientras era examinado por los galenos especialistas a fin de constatar una condición física y estado de salud. Es de anotar que el pasado 29 de septiembre Velázquez Vázquez estuvo realizándose varios exámenes de glucemia en una clínica de Valledupar. Vázquez fue captura de un Medellín en mayo del año anterior acusado del delito de extorsión y concierto para delinquir. Según las investigaciones de la Fiscalía, hay elementos materiales probatorios que el ex sicario dirigía una oficina de cobro de extorsiones, a través de la cual amenazó una familia para obtener el pago de 55 mil dólares que se extraviaron en Estados Unidos y que serían producto del narcotráfico. Velázquez, reconvertido en youtuber y locuaz usuario de Twitter, donde abundaron amenazas de muerte a sus rivales, está siendo investigado por agentes estadounidenses ante su presunta participación en una organización de narcotráfico que envía cocaína a Norteamérica, cargos por los que al parecer podría ser extraditado. Un agricultor fue ultimado a bala en zona rural del Corregimiento de Patilla del Norte de Bayupar. Edinson Enrique Maestre Nieves, de 45 años, fue asesinado en la finca donde elaboraba recientemente. Los móviles están siendo investigados por las autoridades competentes. Los familiares fueron informados de su muerte por los vecinos, quienes al darse cuenta los alertaron y también informaron a uniformados de la policía. Maestre Nieves vivía solo en la estancia que administraba desde hace poco. Al lado del cuerpo dejaron un panfleto firmado por las Águilas Negras, asegurando que su muerte se produjo para combatir a los ladrones de ganado y violadores. Además, hay un listado de otras personas que son declaradas objetivos militar. El cadáver fue inspeccionado por miembros de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional y luego lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar, donde realizaron la necroxia de rigor. El fallecido, quien pertenecía a la etnia Cancuama, era natural de corregimiento hepatial, donde se realizarán sus exequias, acompañado de sus seres queridos, quienes se encuentran consternados con su trágico e inesperado desenlace. Maestría en Gestión Ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria de la Ariandina C de Bayupar. Ingresa a nuestra página www.ariandina.edu.co Cumplimos sueños transformando vidas. En las horas de la mañana se conoció la retención del registrador de Becerril, César Hernán Javier López Morales, quien fue asignado para San Calixto y Norte de Santander para la jornada electoral. El hecho ocurrió cuando se movilizaba en un bus desde el municipio de San Calixto con destino a Ocaña. El bus, al parecer, fue interceptado por desconocidos en el sector conocido como La Cantina, obligándolo a descender del vehículo para luego llevárselo con rumbo desconocidos. Sin embargo, en las horas de la tarde, el registrador designado para San Calixto, Hernán Javier López Morales, fue dejado en libertad. Nuevamente está en San Calixto, Norte de Santander. Se presume que lo interceptaron y se lo llevaron para evitar que abandonara la localidad justo cuando se cumple el proceso de conteo de votos en ese municipio. Bueno, familia, ya bien, gracias a Dios. Aquí en la alcaldía, pues, un consejo de seguridad con la fuerza pública, policía, ejército. Y, pues, aquí esperando última detalle, lo más probable es que me vaya en helicóptero. Bueno, pues, esperando para ver qué me dicen, si para el Valle, para Huachica, para Ocaña, para Cúcuta. Y, pues, gracias a Dios, bien, los quiero mucho. Y, bueno, nos vemos. Un abrazo, gracias por su oración. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Francisco Valle Angarita le cumple al agro del Cesar. Bueno, este es un sector que me toca el corazón porque esta es nuestra actividad principal y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo, para poder garantizar su dinámica porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio. Durante este gobierno, mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural. 2,248 beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria. Se han realizado 22 alianzas productivas beneficiando a 2,348 agricultores. Compromiso Franco cumplido. Hoy estamos entregando formalmente el Parque de la Provincia. Es el primer Parque Naranja de Colombia con la presencia del señor Presidente de la República, con Carlos Vives. Ha sido un espectáculo todo este evento. Qué lindo brindarle este espacio público a la gente, a las familias de Valladupar. De seguro va a ser el sitio más visitado de Colombia. Nos llena de una emoción hacerle un reconocimiento a la provincia, a ese Magdalena Grande, a la provincia de Macondo, a ese que describió Gabo en 100 años de soledad. El aporte del Magdalena, del Aguajira y del Cesar a la música, a la cultura queda representado con este parque. Espero que todos lo vivan, que todos puedan hacer un buen uso de él, que puedan preservarlo y conservarlo. Espero que todos los ciudadanos de Valladupar amen lo que se ha hecho con mucho amor y con mucho compromiso. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. En uno de sus patios está su fundador. Su perseverancia me recuerda que cuando nos proponemos algo encontramos la forma de lograrlo. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. Al pensar en mi gente siento que los sueños deben ser más que sueños, deben ayudar a mejorar la realidad de todos nosotros. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Porque sé que escuchando su punto de vista los puedo ayudar a entender cómo vivir la paz. Sí, cada rincón de mi Valladupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valladupar. Saludamos a nuestros televidentes en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, a través del Canal 69 de Digitel. Y en el municipio de Pueblo Bello, a través del Canal 2. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Valladupar es una de las dos ciudades seleccionadas del país como ciudad creativa de la UNESCO. Con motivos del Día Mundial de las Ciudades que se celebra el 31 de octubre, la UNESCO designó hoy 66 nuevas ciudades para formar parte de su red de ciudades creativas, con lo que el número total de urbes participantes asciende a 246. Esta red reúne a ciudades que basan su desarrollo en la creatividad, ya sea a través de la música, la artesanía y las artes populares, el diseño, el cine, la literatura, las artes digitales o la gastronomía. Las ciudades creativas de la UNESCO se comprometen a situar la cultura en el centro de su estrategia de desarrollo y a compartir las mejores prácticas. Valladupar fue seleccionada como una ciudad creativa en música. El aspirante de la alcaldía de Pueblo Bello, Saúl Mindiola, hace un llamado a las autoridades nacionales para que hagan presencia y permitan el recuento de votos, y de esta forma permitir la transparencia de este proceso democrático. Al parecer algunos simpatizantes del alcalde electo Danilo Duque están incitando a una sonada. Nos encontramos en la cabecera municipal del municipio de Pueblo Bello. Soy Saúl Mindiola, líder del pueblo alhuaco y candidato a la alcaldía del municipio de Pueblo Bello en estas elecciones. En esta ocasión quiero denunciar públicamente y hacer un llamado a la presidencia de la república, señor presidente, señor procurador general de la nación, señor fiscal. De todo Pueblo Bello solicitando, clamando realmente que se haga presencia el estado. No queremos que por la ausencia del estado ocurra lo que desafortunadamente está ocurriendo hoy en el Cauca. Es la solicitud que hacemos hoy desde acá, desde Pueblo Bello, y queremos que todos los medios de comunicación nos ayuden también a informar a la población en la nación colombiana, en todos los medios de comunicación, departamentos, municipios, y que de verdad hagan presencia en este lugar. Es un clamor del pueblo alhuaco, es un clamor que está haciendo el pueblo de Pueblo Bello, y esperamos que puedan reaccionar de manera inmediata, porque acá lo que hay es una provocación, incitación a la violencia, para poder no permitir que se haga un proceso transparente de escrutinio de las mesas de aquí del casco urbano municipal. Muchas gracias. Ante la suspensión por tres meses del actual alcalde de Codazzi, Luis Peñalosa Fuentes, por presuntamente estar involucrado en participación política, el gobernador encargado del departamento del Cesar, Carlos Andrés Cotes, firmó el decreto de nombramiento provisional a Andrés Arturo Fernández como alcalde encargado de Codazzi, con el fin de darle cumplimiento a una solicitud de la Procuraduría Provincial de Beidupar. El nombramiento provincial se dio a través del decreto 000280 el 28 de octubre del 2019, cuando la gobernación del departamento del Cesar fue notificada de la investigación disciplinaria y suspensión por tres meses del alcalde Luis Peñalosa Fuentes, por presunta intervención y participación en eventos de carácter político. Es de recordar que en la queja interpuesta por el abogado Fran Manuel Mosquera, este manifiesta que el actual mandatario estaría afectando las elecciones regionales que se llevaron a cabo el pasado domingo 27 de octubre, al intervenir en eventos públicos a favor de Armando Gámez, quien figuraba como candidato a la asamblea del departamento del Cesar. El hoy alcalde encargado Andrés Arturo Fernández ya había desempeñado este encargo en el municipio de Chiriguaná, donde la alcaldesa Zunildato Laosa Pérez fue suspendida e inhabilitada por 13 años del cargo. Ahora le corresponde el municipio de Codazzi. Maestría en Gestión Ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria de la Ariandina, sede Valledupar. Maestría en Gestión Ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria de la Ariandina, sede Valledupar. Ingresa a nuestra página www.ariandina.edu.co. Cumplimos sueños transformando vidas. Se aproxima el primer remate de la raza Criollo Costeño con cuernos, gracias al proceso de selección y mejoramiento genético de la raza que lleva hasta ahora tres años. Se realizará el primer remate para la venta de machos reproductores y hembras de vientre, que a través del seguimiento productivo y gracias a la clasificación lineal fenotípica y evaluación genética, cumplen con los parámetros estándar de la raza y se consideran actos para la reproducción, aportando las características de adaptación a las condiciones de la región, comúnmente reconocidas en las razas criollas. El remate se realizará el próximo 1 de noviembre en las instalaciones del Centro de Investigación Motilonia de Agrosavia. Será operado por subastar S.A. y cuenta con el apoyo de la Gobernación del Cesar y Azo Criollo. Allí los productores podrán participar de una jornada académica y además adquirir hembras y machos de la raza Costeño con cuernos, con la siguiente documentación que soporta la calidad genética y sanitaria de los mismos. Genealogía, información de padres y abuelos y datos productivos desde el nacimiento, genotipado a gran escala con la información de genes de interés productivo y de grado de pureza de los animales, evaluación andrológica completa en machos, clasificación morfométrica, prueba sanitaria para el leucosis bovina, registro de la Asociación Nacional de Creadores de Raza Criollas y Colombianas Azo Criollo. Un reportero ciudadano CNC en Chimichagua Cesar nos envía un informe donde nos da a conocer la situación que se vive en el municipio debido al recuento de votos. Esta es la institución educativa Inmaculada Concepción, donde todavía permanece cerrada luego después del día 27 después de las elecciones, donde no se ha podido definir en Chimichagua y todo el público está a la expectativa de lo que puede pasar. Aquí están los seguidores de Celso Moreno, son chimichagüeros 100%, esperando que esto se defina. Tres días en escrutinio y no se han podido esclarecer las cosas. Ya aparece Celso Moreno en la plataforma, que es el alcalde de Chimichagua, pero aún los equipos contrarios todavía siguen en la oposición opuesto al resultado que ya el pueblo exigió, el pueblo escogió. Los seguidores de Celso Moreno están pacíficamente aquí a la expectativa, a la espera de que la registraduría nacional dé el veredicto final. Aquí todo marcha pacíficamente, aquí está el público esperando, aquí no hay grosería, aquí no hay trago, aquí no hay licor, solo estamos haciendo una comida, porque el público, el pueblo, está a la espera de lo que la registraduría nacional pueda decidir. Ya esto se le sale de las manos a los seguidores de Celso Moreno. Aquí solamente a la espera, vuelvo y repito, de lo que decida la registraduría nacional. Sea usted un reportero ciudadano de su barrio, de su comunidad, envíe sus videos al WhatsApp 312-402-5116. Canal CNC Bayupar, el canal de nuestra gente. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Yo creo que la magia de un lugar está en los ojos de quien la mira. Sin importar cómo lo vea cada uno. Está en esos ojos que te dejan ver que un buen desayuno tiene nombre propio. Boyolín. Alepa de huevo. La magia de un lugar está en quien se atreve a descubrir cada uno de sus rincones. Para dejar de sorprender por un amanecer tan libre que no es naranja, sino blanco. No, ¿sorprenderse? Para sorprenderse hay motivos gigantes al lado del río. ¿Sabes? Lo mágico de Valledupar está en mis ojos que ven una ciudad pequeña con sueños grandes. Y en los míos que en cada puerta abierta encuentran brazos dispuestos a acogerte. Está en esa nostalgia que da mirar atrás y recordar a mis abuelos. Y no, no me deje por fuera a los amigos de toda la vida. En realidad, la magia de este lugar está en que dos puntos de vista diferentes miran al frente y solo puedan ver lo mismo. Una casa que inspira a crecer a todos los que ponen sus ojos en ella. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, César. Francisco Valle Angarita le cumple al agro del César. Bueno, este es un sector que me toca el corazón porque esta es nuestra actividad principal y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo, para poder garantizar su dinámica porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio. Durante este gobierno, mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural. Dos mil doscientos cuarenta y ocho beneficiarios del programa de seguridad alimentaria. Se han realizado veintidós alianzas productivas, beneficiando a dos mil trescientos cuarenta y ocho agricultores. Compromiso franco cumplido. Hoy estamos entregando formalmente el Parque de la Provincia. Es el primer Parque Naranja de Colombia, con la presencia del señor Presidente de la República, con Carlos Vives. Ha sido un espectáculo todo este evento. Qué lindo brindarle este espacio público a la gente, a las familias de Bayudupar. De seguro va a ser el sitio más visitado de Colombia. Nos llena de una emoción hacerle un reconocimiento a la provincia, a ese Magdalena Grande, a la provincia de Macondo. A ese que describió Gabo en Cien Años de Soledad. El aporte del Magdalena, del Aguajira y del Cesar, a la música, a la cultura, queda representado con este parque. Espero que todos lo vivan, que todos puedan hacer un buen uso de él, que puedan preservarlo y conservarlo. Espero que todos los ciudadanos de Bayudupar amen lo que se ha hecho con mucho amor y con mucho compromiso. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias, Bayudupar. Saludamos a nuestros televidentes en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, a través del Canal 69 de Digitel. Y en el municipio de Pueblo Bello, a través del Canal 2. Somos CNC. En la ciudad de Bayudupar se realizó el desfile Sueños, Moda y Paz, diseñado por los excombatientes de la FARC, que habitan en Pondores, La Guajira y en la vereda de Tierra Grata, en San José de Oriente. Este evento fue liderado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esta es una nueva línea que estamos decidiendo emprender. Motivado a que, bueno, nosotros tenemos conocimiento en lo que es uniformes ya más camuflados, más militantes. Entonces, decidimos apostarle acá y todo nace con la misma necesidad. Estamos en una región caribe en donde las necesidades, pues, entonces no teníamos como que esa experticia en hacer este tipo de prendas. Y en este caso nos apoyó la ONU con Factoría y entonces decidimos como que meterle allí, capacitarnos en este tipo de prendas. Alrededor de unas 20, 22 personas participamos y en dos espacios territoriales, Pondores, La Guajira y Tierra Grata, César. Al evento asistió la reconocida diseñadora Pilar Castaño, quien estuvo presente en el desfile donde exhibieron las prendas confeccionadas por Fariana Confecciones. Estuvo un proyecto que viene, vino impulsando la ONU y con Factoría, y Factoría, pues, nos dio un curso. Hicimos prendas de las prendas, como lo ven ahí, y esta es la combinación del curso y hoy ya terminamos. Y, bueno, prendas de buena calidad y tenemos todo, son prendas deportivas. ¡Gracias! ¡Gracias! La producción ganadera sostenible es uno de los grandes retos mundiales y mucho más en la región Caribe colombiana. Por esta razón, se pretende orientar la producción de carne y leche en sistemas ambientalmente sostenibles, es decir, que se pueda reducir o mitigar el impacto de esta actividad sobre los recursos naturales y su conservación. La sostenibilidad es un concepto muy amplio que incluye aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales. Su definición aplicada a la ganadería nos lleva a pensar en sistemas productivos que puedan contribuir a solventar las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. En este sentido, actualmente debemos considerar la producción de alimentos de origen animal a partir de los recursos o genéticos criollos que tienen como principal ventaja la adaptación a las condiciones climáticas locales, por lo tanto, son menos exigentes en insumos externos, contribuyendo de esta manera a minimizar el impacto de esta actividad, explicó Clara Rúa, investigadora máster de la Red de Ganadería y Especies Menores del Centro de Investigación Motilonia. En concordancia con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, quien declara que los recursos o genéticos para la alimentación y la agricultura constituyen el patrimonio biológico primario para el fomento de la ganadería y son esenciales para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible. En el Centro de Investigación Motilonia de Agrosavia, el equipo de investigadores en ganadería y en especies menores se encuentra trabajando con un núcleo de selección y mejoramiento de la raza crío y abobina, costeño con cuernos. La cual llega a su tercera generación con un total de 247 animales, de los cuales 143 son vientres activos. En este núcleo se registra de manera continua la información productiva y genealógica de los animales que junto con el uso de herramientas de genotipado a gran escala permiten seleccionar reproductores de alto mérito genético con alta confiabilidad para ser utilizados en apareamientos dirigidos por inseminación artificial, con lo cual se ha logrado obtener un proceso genético importante para rasgo de interés en la raza costeños con cuernos. Los animales de la raza costeño con cuernos son de cabeza corta y mediana, tienen orejas pequeñas siempre en alerta, ojos vivos y arrugas alrededor de la frente, ojos, mandíbula y cuello. Los cuernos del costeño son en forma de lira, los cuales se pueden topizar para facilitar el manejo y evitar que se lastimen entre sí y con respecto al color de capa encontramos rojo cerezo, color bayo o amarillo. Los principales parámetros productivos, resultados de investigación del núcleo de selección y mejoramiento genético de la raza criolla costeño con cuernos del Centro de Investigación motilón y agrosavia muestran un peso al nacimiento promedio de 29 kilogramos, peso al destete promedio 166 kilogramos y peso a los 16 meses de edad promedio de 218 kilogramos. Dentro de los parámetros productivos como edad al primer parto, se ha encontrado de 36 meses en promedio y en un intervalo entre partos de 15 meses promedio. El sistema de información productiva es el insumo para la realización de la evaluación genética de la raza. Los costeños con cuernos son animales dóciles con una característica importante que es la adaptación a las condiciones agroecológicas de la región Caribe Seco, en la cual predomina el tiempo seco con escasez de pasto y donde el animal aprovecha las arboreadas y arbustivas para alimentarse. Además es una raza menos susceptible a la infestación de ecto y endoparásitos y cuando se usan todos los costeños con cuernos en vacada comercial, se evidencia la mejora en los parámetros productivos, ya que poseen una buena líbido y un desempeño reproductivo. Agregó la investigadora Clara Rúa. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNS Noticias, Valle Dupar. ¡Feliz noche para todos!